Otro haitiano, haitiano. El Colegio Médico Dominicano considera que ese video que ha corrido como pólvora por todas las redes solo evidencia la realidad de los hospitales dominicanos y que la doctora cuyo nombre y el hospital donde lo grabó aún se desconocen no incurrió en ningún delito. Las autoridades que cobran por regular tránsito ciudadano aquí debían estar todos presos, todos presos. Porque cobran, dilapidan alta suma de dinero y no cumplen con su rol. Entonces por una chuchería que los hospitales están repletos, que ellos mismos lo denuncian entonces eso genera prurito. No hombre, no. Esta grabación hecha por una doctora denunciando la gran cantidad de pacientes haitianos en los hospitales dominicanos encontró de frente al director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa, quien vía Twitter, se pronunció a favor de la expulsión del sistema de esta profesional de la medicina. Se investiga, pero no puede haber una sanción severa porque no ha cometido una falta grave. No existe. Eso es lo que más que puede hacer es una amonetación y pienso que ya se hizo. Una amonetación de primer grado. No creo que eso amerite más de ahí. Yo pienso que es parte de... Hay muchos temas de importancia que hay que prestarle atención a la salud, que no tiene salud el pueblo. ¿Cuántos presos hay de Odebrecht? Que han violentado todo lo inviolable. No hay uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que un funcionario no puede estar tomando decisiones de decreto. Para otros, la galena no solo faltó a su ética profesional, sino que violentó los derechos de esos pacientes. Cada institución tiene su código y creo que de las acciones que tomó esa doctora, pues viola los derechos humanos del paciente y de la intimidad. Estamos hablando de personas que no dieron su consentimiento para la divulgación de sus videos. Me imagino que esa doctora, pues, tiene que tener su conciencia, o sea, un poquito sucia, porque hacer eso, grabar y también hacer que ese paciente pase un mal rato, es violentar, violentar el derecho de un paciente que necesita que le den atención médica. La posición de Chanel Rosa fue respaldada desde el Palacio Nacional a través del Chuirre. El portavoz oficial Roberto Marchena considera que esta acción es de xenofobia y que alimenta el odio, además de que va contra la institucionalidad. En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias, Telemicro.